No era todavía mediodía y el primer consejo de redacción del año ya había terminado. En cuestión de minutos, las instalaciones parisinas del semanario Charlie Hebdo ya habían sido tomadas por los hermanos Cherif y Saeed Kouachi, armados, encapuchados y vestidos de negro. Su objetivo, vengar a Mahoma, profeta del Islam, tras una publicación satírica reciente. Y el resultado, 12 víctimas mortales, entre ellos caricaturistas, otros colaboradores de la revista y hasta un visitante. Pasó hace cinco años, pero los sobrevivientes sienten que fue ayer. Hay algo de ansiedad, ¿sabes? Es lo único en lo que puedes pensar verdaderamente. Vas de vacaciones con tus amigos y todo eso y pones una cara valiente, pero en realidad estás pensando en conmemoraciones. Pocas horas después del ataque, las calles de París estaban inundadas de manifestantes y el lema Yo soy Charlie pronto se hizo popular. Hoy la situación parece no ser tan distinta. La sala de redacción recibe amenazas por redes sociales todos los años, amenazas que son procesadas severamente por las autoridades policiales, por los tribunales y son condenadas. Pero Charlie Hebdo no se rendirá. Charlie Hebdo no fue la única víctima del extremismo religioso en 2015. Apenas dos días después del ataque, un yihadista armado tomó rehenes en un supermercado judío en París y tras confesar su vínculo con los atacantes de la revista, mató a cuatro personas antes de ser asesinado por la policía.